Ahora tenemos información de último minuto. Lamentablemente se ha producido un hecho armado en la zona 6. Allá se encuentra ya una de nuestras unidades móviles, la comanda Alfredo Mendoza, que nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Alfredo. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. Es que justamente tenemos información de última hora, información relacionada con un ataque armado y es que se suscitó justamente en donde nos encontramos, sobre la quinta calle y la calzada José Mía y Vidao, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, a pocos metros del puente Belice. Afortunadamente, la víctima pudo ser encontrada con vida por los cuerpos de socorro. Ellos vinieron a su auxilio luego de que los vecinos del lugar dieran aviso de que escucharon algunos disparos. Una víctima, un hombre aproximadamente de 28 años, fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Vamos a tratar de caminar por este sector y hablar con alguno de los vecinos, que nos cuente un poco, pues, qué es lo que escucharon, hace cuánto fue esto. Señora, muy buenos días, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Erika Marisola Quinoaroche. Doña Erika, para que me pueda comentar, ¿escucharon ustedes algún tipo de disparos? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Hace cuánto fue esto? Pues, eso fue como a las 5 en punto. Oímos dos tiros y vimos a la persona tirada y bajamos allá abajo a la comisaría y avisar que el muchacho todavía estaba con vida. ¿No observaron a algunos sujetos que corrieran o algo por el estilo? No, fíjese. No, no oímos nada. No, que solo vimos que pasaban carros, pero no escuchamos nada así, que corrieran y nada de eso. Muchas gracias, señora. Muy amable. Es que esta señora vive justo enfrente de la escena del crimen, por así decírselos. Bueno, pues, quiero comentarles también que el sujeto ya fue trasladado a la emergencia al Hospital General San Juan de Dios. Su estado es delicado. Asimismo, también informarle que en ese lugar ha quedado un carril prácticamente acordonado para que las autoridades correspondientes, los investigadores, hagan lo suyo. En ese momento, pues, está a la espera de que el cuerpo personal del Ministerio Público venga hacia este lugar para recolectar las evidencias. En la información que tengo hasta el momento, compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Gracias, Alfredo, por la información con relación a este ataque que de una u otra forma está causando congestionamiento vial. Queremos recapitular lo que ocurre en la ciudad capital. Ruta 3637 de la zona 7, paralizadas. Ruta 66, zona 16, también no está funcionando. A esto se suman ya las rutas de la zona 5 que han paralizado labores, mientras que en zona 18 deficiente el servicio de buses, igual que en Villa Canales y San Miguel Petapa. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Si usted se va a movilizar, tome en cuenta la problemática que se da debido a las extorsiones.